Bueno, muy buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Miriam. Sí, buenas noches, ¿qué tal? No escuchamos a Miriam. Sí, buenas noches. Bueno, creo que Miriam nos está ya escuchando. Cuéntenos, ¿en qué consiste esta manifestación que han convocado para el próximo domingo? Hola, pues mire, prácticamente la manifestación es una alternativa a la manifestación y a las huelgas que están convocadas para el día de hoy. Bueno, hay muchísimas mujeres que no nos sentimos representadas y que queremos decir sí a la feminidad, sí a la identidad femenina, sí a la complementariedad con los hombres y sí a la maternidad. Y queremos defender todos esos valores. ¿Por qué Miriam da la impresión de que hoy en día en España el hecho de defender la igualdad entre hombres y mujeres, el hecho de tratar de combatir los malos tratos hacia las mujeres, el hecho de reivindicar una sociedad más justa, más libre y más igualitaria, parece que esté capitalizado exclusivamente por la izquierda y en ocasiones la izquierda más sectaria? Bueno, yo creo que en parte la sociedad es en parte culpable de haber dejado que la izquierda se adueñe de ese discurso, ¿no? Pero no solamente eso, sino que muchas veces permanecemos pasivos o permanecemos silenciosos ante problemas que también son muy importantes y que afectan gravemente a la mujer, como el tema de la discriminación en el trabajo por el embarazo. Entonces, en este sentido, yo creo que la sociedad tiene mucho que hacer y mucho que decir. Y la manifestación va a ser un momento para ello. Hay grupos radicales como las FEMEN que creen que defender los intereses, libertades y derechos de las mujeres consiste en ponerse sin ropa en mitad de la calle o penetrar en capillas o organizar mujeres encadenadas con los pechos al aire. Eso no viene a perjudicar, en todo caso, la propia dignidad de las mujeres que son dueñas de su cuerpo y deben administrarlo como ellas consideran oportuno. Nosotros consideramos que efectivamente lo más importante es deivindicar los derechos de las mujeres sin perder la identidad femenina y sin recurrir en ningún momento a la violencia. En el momento que una actividad está yendo contra estos dos principios básicos, es una actividad que desde Women of the World no podemos compartir. Sí, porque da la impresión de que es intolerancia absoluta. Es decir, si una mujer no se somete a estos parámetros que marca este feminismo radical, parece ser que no es mujer y que no tiene derecho a reivindicar los derechos de las mujeres. Efectivamente, se han adueñado del concepto de feminismo, lo han transformado y a día de hoy se denigra a las mujeres que no comparten esa visión y se les deja a un lado. Y efectivamente eso es un grave error. Más que nada porque totalmente la reivindicación de los derechos de la mujer no consiste exclusivamente en los dos o tres eslóganes que lanzan con motivo, por ejemplo, de la huelga de hoy. Cuéntenos, ¿cuál es el espíritu de esta plataforma que organiza la manifestación del domingo, Mujeres del Mundo? Bueno, pues Mujeres del Mundo nace hace cuatro años como una plataforma internacional. Nos componemos de muchísimas asociaciones de diferentes partes del mundo, concretamente, en diferentes países. Y básicamente queremos influir en la sociedad, en la legislación y las políticas relativas a los derechos de la mujer. Concretamente, ahora mismo, estamos llevando iniciativas relacionadas con la discriminación que sufre la mujer por el hecho de ser madre en el trabajo, lo que conocemos como moving maternal. Además, también, pues estamos reivindicando la complementaridad con el hombre, que a día de hoy es una figura que se ha dejado totalmente de lado y contra la que el feminismo se está enfrentando. Cuéntenos cómo será la manifestación del domingo. A las doce discurrirá de Ópera Sol, ¿no es así? Sí, efectivamente. A las doce la manifestación será de Ópera Sol y, básicamente, pues será una manifestación a la que hemos llamado a participar, no solamente a mujeres, sino también a familias. Porque queremos que la manifestación, a diferencia de lo que han comentado ellas en su manifiesto del 8M, nosotros sí queremos que los hombres participen y sean parte activa de esta manifestación. Precisamente por eso, porque creemos en la complementaridad y la maternidad y la familia como valores muy, muy importantes. Es decir, que los hombres que queramos asistir seremos bienvenidos a defender los intereses, los derechos y la igualdad de hombres y mujeres. Efectivamente. Y más que eso, básicamente, en la manifestación se hará un pequeño homenaje a esos hombres que, a día de hoy, son maltratados, son discriminados y son despreciados por este feminismo rancio y radical. Nos deseamos mucho éxito en su manifestación del domingo a mediodía a las doce de Ópera Sol de la plataforma Mujeres en el Mundo. Miriam Díaz Aguero, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Muchísimas gracias a usted. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches.